Dejando de lado todos los libros, excepto la Biblia y la concordancia de Cruden, Miller comenzó con Génesis 1 y prosiguió no más rápido de lo que su entendimiento del significado de cada texto le permitía. Pasó dos años estudiando la Biblia meticulosamente, una tarea tan cautivante que muchas veces pasaba días y noches enteras en su estudio. ¿Y cuáles fueron algunas de las conclusiones a que llegó en 1818? Estoy completamente seguro que la Biblia se interpreta por sí sola y que es lo suficientemente simple para que todos la entiendan. También estoy convencido que la misma debe leerse literalmente, a no ser que exista una prueba clara que el escritor está usando un lenguaje simbólico. ¿Y las profecías del Viejo Testamento? Yo reconozco su forma simbólica, pero ellas casi siempre se cumplen literalmente. Tomemos por ejemplo el nacimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Estos fueron acontecimientos literales, pero sus profecías fueron escritas en un lenguaje simbólico y ocurre lo mismo hoy. Las señales de los tiempos y la presente condición del mundo concuerdan con las descripciones proféticas de los últimos días. Estoy convencido que este mundo ha llegado a los límites del tiempo asignado. Cristo Jesús está a punto de regresar en toda su gloria. La conclusión de Miller fue interesante, pues era contraria a la idea predominante de la mayoría de las iglesias protestantes de su tiempo sobre la segunda venida. Estos enseñaban que el milenio, o período de mil años descrito en Apocalipsis 20, comenzaría con una conversión mundial. Esto llevaría a un reinado milenario de paz y justicia en la tierra. Entonces, la segunda venida de Cristo ocurriría al final de los mil años. Mientras muchos pensaban que ellos reconocían las señales que indicaban que el milenio se iniciaría al comienzo de los mil ochocientos, Miller, por su lado, estaba convencido de que la venida de Cristo era inminente y que ocurriría al comienzo de los mil años. Estoy seguro de que nos hemos equivocado en cuanto a esto. Solo escuchemos Daniel 8, versículo 14. Hasta dos mil trescientos días de tarde y mañana y el santuario será purificado. El capítulo indica que los dos mil trescientos años comienzan con el decreto de reconstruir Jerusalén en el año cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo. El período termina alrededor del año de mil ochocientos cuarenta y tres. La Biblia parece enseñar que el santuario es la tierra. La purificación debe ser la purificación de fuego en la segunda venida de Cristo. Lo que significa que en unos veinticinco años, el mundo llegará a su fin y Jesús vendrá. De hecho, Miller pasó los próximos trece años examinando y reexaminando los argumentos a favor y en contra de su creencia. A medida que crecía su convicción, sentía que tenía el deber personal de comunicar al mundo sus conclusiones. Cuando los años de investigación finalmente borraron todo vestigio de duda, el temor de hablar en público se hizo presente. Hasta aquel sábado en el bosque de Arces en agosto de mil ochocientos treinta y uno. Miller acompañó a su sobrino, Ebron Guilford, a la casa de los Guilford en Dresden. Respetando la falta de confianza de Miller, sus parientes invitaron a los vecinos a su casa, en lugar de ir a la pequeña iglesia bautista aquel domingo. El texto que usó en su sermón, Daniel, capítulo siete, interpretado de igual manera que los grandes reformadores lo interpretaban, pero con el cumplimiento adicional de los mil doscientos sesenta años en mil setecientos noventa y ocho. Fue la predicación de Juan Knox sobre Daniel siete en mil quinientos cuarenta y siete que inició la reforma en Escocia. Pero ahora Guillermo Miller avanza un paso más. Él añade una interpretación de los capítulos ocho y nueve de Daniel para iniciar el gran movimiento del advenimiento en el nuevo mundo. Cuando Miller regresó a la casa, empezaron a llegar invitaciones para predicar en lugares cercanos y lejanos. Su segunda serie de reuniones tuvo lugar en esta imponente casa de reuniones bautista en Polney, su antigua ciudad natal. Miller nunca podría haber imaginado que en el transcurso de quince años, su influencia se extendería desde Loughampton a través de todo el mundo. Aunque Miller había llegado a sus conclusiones por el estudio personal de las escrituras, sus opiniones no eran del todo nuevas. Antes que él publicara este libro de disertaciones en mil ochocientos treinta y seis, ya habían otros setenta y cinco dispersos por los cuatro continentes, que anticiparon sus descubrimientos. A pesar de sus diferencias culturales y denominacionales, ellos concordaban esencialmente que los dos mil trescientos años se cumplirían durante la década de mil ochocientos cuarenta. O sea que la advertencia del juicio venidero y el pronto regreso de Jesús se dio tanto en el viejo como en el nuevo mundo. Solamente en Inglaterra, más de mil ministros la propagaron. En Suecia, donde la predicación contraria a la de la iglesia establecida era ilegal, los niños proclamaron el pronto advenimiento de Cristo. En Estados Unidos, el mensaje de Miller fue oído en las principales ciudades de la nación. El Señor viene. Su llegada es inminente. ¿Estás listo para encontrarlo? Ministros de muchas denominaciones, convencidos de la veracidad del mensaje de Miller, se unieron a él en su proclamación. Los cálculos contemporáneos estimaron de setecientos a dos mil en número. Se organizaron convocaciones generales que atrajeron mucho público. Se dirigieron reuniones campestres, ciento veinticinco de ellas entre mil ochocientos cuarenta y dos y dos mil ochocientos cuarenta y cuatro, con una estimada audiencia total de medio millón de personas. La prensa causó un impacto aún mayor que el evangelismo público. En mayo de mil ochocientos cuarenta y cuatro, se dice que circularon cinco millones de copias de artículos sobre el segundo advenimiento. Los predicadores, seguidores de Miller, estaban atentos a todo medio disponible para hacer su mensaje simple y claro. Este cuadro, con sus fotos y figuras, claramente se enfocaba en el año climático de mil ochocientos cuarenta y tres, la fecha aguardada por la venida del Señor. Pero no todos tomaron estos predicadores con seriedad. Un legislador introdujo una propuesta para posponer el fin del mundo hasta mil ochocientos sesenta. Otro ofreció reservaciones de asientos para escaparse en un globo aéreo estático por doscientos dólares. Miller siempre había vacilado en fijar una fecha exacta. Mientras el año de mil ochocientos cuarenta y tres se acercaba, más lo presionaban. Porque el año sagrado de los judíos comenzaba en la primavera. En el año dos mil trescientos, desde la primavera del año cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo, se cumpliría entre las primaveras de mil ochocientos cuarenta y tres y mil ochocientos cuarenta y cuatro. La primavera de mil ochocientos cuarenta y cuatro pasó, y Cristo no vino. Volviéndose las Escrituras para una solución a su problema, los seguidores de Miller encontraron la parábola de las diez vírgenes en Mateo, capítulo veinticinco. En el versículo cinco leyeron la frase, Y tardándose el esposo. Evidentemente abrió un tipo de tardanza, y así ellos esperaron hasta agosto de mil ochocientos cuarenta y cuatro, cuando ocurrió un acontecimiento extraordinario. En las reuniones campestres de Exeter, Nueva Hampshire, Samuel Snow, un predicador seguidor de Miller, reavivó a su audiencia. Primero mencionó que, de acuerdo a Esdra VII, el decreto de reconstruir a Jerusalén, que inició los dos mil trescientos años, no comenzó hasta el otoño del año cuatrocientos cincuenta y siete antes de Cristo. Siendo así, los dos mil trescientos años tendrían que terminar en el otoño, no en la primavera. Pero, ¿qué día del otoño? Basándose en sus estudios de las fiestas primaverales y otoñales de los judíos en Levítico, Snow concluyó que Jesús aparecería en el décimo día del séptimo mes.